Meloni quiere crear dos campos de concentración en Albania para migrantes. Pues habrá que preguntarle a Alberto Núñez Fijó si quiere crear campos de concentración para migrantes y dónde los quiere poner, en qué país. Que quede claro que lo que hace Túnez, por ejemplo, cuando ellos cogen a los migrantes y no los dejan pasar, es, hay una investigación del Ejau Report que lo cuenta, abandonarlos y que mueran en el desierto. Ese es el plan de Meloni. Meloni paga a Túnez para que Túnez evite que los migrantes entren y los abandona en el desierto para que mueran. Eso es lo que hace Meloni y eso es lo que Fijó quiere. Es decir, hay campos de concentración, porque es que cuando hablamos son campos de concentración y hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que se hace es pagar a Túnez, lo que se hace como se pagó a Turquía en 2016 para que precisamente hiciera de policía de fronteras para Europa. Lo que se hace es pagar a Turquía, al régimen de Kaysaid, que Kaysaid tampoco vamos a hablar ahora así, ya que estamos hablando de calificar con mucha ligereza de dictaduras o democracias a Kaysaid. Kaysaid tiene el mismo discurso que la extrema derecha europea tiene con los inmigrantes africanos del Magreb, tiene Kaysaid con los inmigrantes usaharianos. Él cree que hay una teoría del gran reemplazo, hay un plan criminal, porque lo que quiere es disolver la identidad de Túnez como país árabe e islámico y convertirlo en un país africano más. El mismo discurso que tiene Giorgia Meloni, que tiene Santiago Abascal, respecto de la migración africana en Europa. Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni Gracias por ver el video